El motivo del ingreso en urgencias de Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto y de la mexicana Lourdes Sournelas, es una incógnita, no está claro ni que sea por una fiesta de tres días ni que sea por una neumonía como dice su madre. La salud de Camilo Blanes Sournelas sigue preocupando a su madre, Lourdes Sournelas, y a María, su novia, las personas que más cerca están del hijo del fallecido Camilo Sesto, aunque algunas fuentes aseguran que el joven de 38 años el pasado día 24 fue, justamente, su cumpleaños se encuentra muy solo. Esa soledad sería la responsable de los malos hábitos que, supuestamente, padece Camilo Blanes desde hace años y que podrían haber sido el principal motivo por el cual acabó en urgencias del Hospital Puerta de Hierro de Madrid el pasado miércoles. Raquel Graciano, que fue asistente y amiga personal de Camilo Sesto, y es una de las personas más cercanas a Camilo Blanes y a su madre, Lourdes Sournelas, reveló a Viva la Vida que el actual estado de Camilo era grave y que permanecía intubado en la UCI. Raquel incluso dijo que todos estaban muy preocupados porque la pasada noche Camilo había estado debatiéndose entre la vida y la muerte. Claro que las versiones son contradictorias. Poco antes, en Socialité, la reportera aseguró que Camilo Blanes ya había abandonado la UCI, donde se encontraba ingresado con pronóstico reservado hasta esta misma mañana, y ha sido trasladado a planta. Su evolución clínica, por tanto, se suponía favorable, aunque Camilo Blanes no se encontraba todavía en condiciones de recibir el alta hospitalaria. También hay versiones contradictorias acerca del motivo del ingreso de Camilo Blanes en urgencias. Mientras unos aseguran que Camilo ingresó tras varios días de fiesta en su casa, su madre, Lourdes Sournelas, explicó que su hijo sufría una neumonía agravada por los problemas respiratorios crónicos que Camilo padece. En Socialité han hablado con algunos vecinos del chalet de Torrelodones, en el que vivió Camilo Sesto y residencia actual de su hijo, y todos ellos aseguraron que no oyeron ningún ruido que pudiera asemejarse que en esa casa se estuviera celebrando fiesta alguna. Según la versión de Ornelas, Camilo salió con su bicicleta en un día lluvioso, cogió frío y agarró una neumonía. Tendremos que esperar a que sea el propio Camilo, cuando esté recuperado y reciba el alta, quien explique de viva voz la razón que le ha causado este grave bache de salud. Gracias. 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 Gracias.